¿Mmm? 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 Ah, jeje. Hola. ¿Uno mamut? ¿Dónde? Espera, ¿que los mamut no estaban extintos? Ay, no seas baboso. Yo no soy un mamut, soy una zarigüeya. Ay, deja de reírte. Hmm. Qué grosero. Bueno, en verdad quería saludarte, pero creo que eres muy prejuzgón, así que me voy. ¡Adiós! ¡Alto! ¿Conoces a mis hermanos? ¡Oh! ¿En serio? ¡Oh! Creo que... Creo que tenemos algo en común ahora. ¿También eres un animal diferente que se crió con una familia de otra especie? ¿Cuál es tu historia? Ajá. ¡Oh! ¡Ya veo! Eres un tigre dientes de sable que se crió con... Disculpa, ¿con qué? ¡Oh! Nooo... Entiendo. Entre mamuts. Creí que los mamuts estaban extintos. Y por eso también tú crees que eres un mamut, pero eres un tigre dientes de sable. Jajaja. Es muy curioso. En verdad lo es. Bueno... Es solo que siempre he querido encajar, pero... Pues... Creo que ha sido más que obvio que soy más... Bueno... Mucho más grande que una salihuella. Y cuando me trepo de... Pues... Ya sabes, cuando duermo de cabeza... Literalmente mi cabeza topa con el suelo y... La rama casi se quiebra porque soy muy pesada. Hmm... Entonces también te acostumbraste a la dieta... De los mamuts. Y eres un tigre dientes de sable vegetariano. Ay, qué alivio. Por un momento creí que me comerías. Estaba por hacerme la muerta. Jeje. Cosas de zarigüeyas. Ya sabes. Bueno... Creo que me agradaste mucho. Ay... En verdad... No quisiera presentártelos. Pero... Bueno... No es que... Es complicado. Es que son... Jeje. Jeje. Un poco... Peculiares. Pero tal vez podría presentarte a mis amigos. A Mami. Que también es un mamut mamut. Un... Perezoso llamado Sid. Eh... Bueno... Lo bueno es que ya conoces a mis hermanos. Y... Hmm... ¿Quién me falta? ¡Ah! ¡Diego! Sí. Diego también es un tigre de dientes de sable. Como tú. Jeje. Seguro te caerán muy bien. Ven. Ven que te los presento. Eres muy agradable. No.